Hola, muy buenas a todos, aquí el Churche y estamos en un nuevo vídeo de un unboxing que os traigo hoy y como estáis viendo es de un ratón y un teclado que lo tengo, o sea, por ahí, pero ahora os lo enseñaré es decir que ya lo he abierto, los he probado y para tener ahora mismo pues una opinión personal sobre esto y ahora os lo contaré, pero primero vamos a abrir lo que viene siendo el ratón ya tengo la caja abierta, como veis la caja está muy chula, de Tazens, Max Gaming, ¿vale? es MM1, se llama el ratón, MM1 de Tazens y aquí lo tengo, ¿veis? mirad el ratón, os lo voy a enseñar ahora y luego os lo voy a enseñar lo que viene siendo ya todo montado en mi mesa y alumbrado todo, ¿vale? y bueno, esto lo voy a tirar por ahí, fuera, ahí estamos, esto es lo importante mirad el ratón, o sea, muy, muy chulo, esto tiene como una, como, esto es como de, como un tacto distinto, ¿vale? que es donde ponemos normalmente el dedo gordo, ¿vale? cuando cogemos esto esto tiene un botón para cambiar la sensibilidad, aquí tenemos el modelo MM1 estos son dos botones que no sé exactamente para qué son, creo que es para adelante y para detrás y aquí pone Mars, ¿vale? que es la marca Mars y esto se alumbra cuando lo conectemos y la verdad es que tiene un tacto como, bueno, que no es plástico barato, ¿vale? que es un pedazo de ratón, ahí como veis tiene esto para que se agarre mejor a donde lo pongáis, ¿vale? y bueno, Mars Gaming Tazens, aquí tenéis el ratón, como veis aquí también el cable mallado, ¿vale? con el USB, vaya tostón, vaya pedazo de USB, pero bueno, aquí tenéis el cable mallado como veis no es un cable normal, es mallado y esto es, pues, es más, es más resistente, ¿vale? así, bueno, aquí lo tenéis, mirad, guapísimo, ¿eh? ahora lo instalaré y os diré cómo me va y demás o cómo me ha ido, ya lo voy a probar y ahora aquí os lo traigo, esto ni lo voy a sacar por casa ni nada aquí lo tenemos, es el teclado, ¿vale? también con un, con un, o sea, con un cable mellado o mallado, mallado, mellado, ¿no? mellado es que no tiene dientes pues bueno, ahí lo tenéis y os lo voy a enseñar así, mirad qué pedazo de teclado o sea, le he cambiado esto, ¿vale? porque te da también una bolsita para, con una herramienta y las teclas en rojo para que le cambie la flechita y la W, la A y la A, bueno, las que se sirven para mover al jugador vamos, para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha así que, muy chulo todo, ¿veis? tiene muchísimo acceso rápido por aquí, ¿vale? ¿vale? tiene aquí anterior, siguiente, ¿vale? para ir atrás, atrás, atrás o alante aquí para, para encenderlo cuando está durmiendo, ¿vale? porque si le damos aquí pues se suspende el ordenador, aquí esto es para apagar el ordenador y bueno, tiene mucho acceso directo por aquí, por el, por el teclado, por aquí también por todo, toda la, bueno, por todo el exterior del teclado y aquí viene pues lo importante del teclado, todo lo, todo lo que trae, lo que suele traer un teclado aquí pues vemos Tazense y aquí abajo esto se alumbra en rojo que pone Mars, ¿vale? pues bueno, este es el teclado, muy bueno, también tiene aquí dos palanquitas, ¿vale? por aquí abajo, también tiene dos palanquitas para ponerlo a tu gusto, ¿vale? para ponerlo más para arriba, más para abajo, ¿vale? así que bueno, yo lo voy a instalar ya, tenéis en la descripción lo, para comprarlo y para, para ver que, las especificaciones más perfectas que las puedo contar yo, ¿vale? y la verdad que por 13€ este teclado y por 8€ el ratón, son un precio realmente muy, muy bueno porque calidad-precio yo creo que son los mejores ahora mismo, ¿vale? bueno, aquí estáis viendo el teclado, lo voy a montar todo y ahora os lo he enseñado así que esperad un momentito y bueno, ya tenemos aquí, como veis, instalado el teclado con las luces, ¿vale? bueno, esto se enciende, pues bueno, cuando ponemos la mayúscula, cuando colocamos el ojo pero, como veis, ahí se ilumina, ¿vale? y pone Mars, o sea, muy chulo esto es, es que tiene un tacto, ahora que lo acabo de probar, ¿vale? tiene un tacto, las teclas y demás son increíbles, o sea yo es que he tenido un teclado bastante malo y creo que me costó más caro que este incluso pues, la verdad que estoy impresionado por lo que vale, ¿vale? así que, bueno, aquí tenéis el teclado y aquí el ratón, que como veis, tiene una luz azul pero que, porque es la sensibilidad que yo quiero yo, por ejemplo, puedo ponerle varias sensibilidades, ¿vale? que van terminando entre lila, azul y rojo, ¿vale? así que, aquí tenemos el ratón, que se alumbra también por abajo en rojo por aquí en, a ver, ¿dónde se alumbra? hay Mars, por Mars también, de Mars Gaming y bueno, la verdad, son unos productos bastante, bastante buenos los recomiendo al 100% y que podréis tener por 20€ un teclado y ratón gaming, vamos, a la altura, ¿vale? así que, son muy buenos teclados, ¿vale? y aquí lo tenéis, mejor calidad-precio imposible y bueno, quería hacer un unboxing de este teclado y ratón porque la verdad es que lo merecen así que, bueno, espero que os haya gustado un like, un favorito, ayudará un montón hoy tendréis otro vídeo aparte, ¿vale? así que, espero que os guste como ya he dicho, un like, un favorito, ayudará un montón y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!